buenas tardes ya estoy haciendo el c de baño bueno yo estoy haciendo este modelo aquí le voy a poner un adorno aquí estas puntas otros adornos y luego de eso ya tenemos que cortar nuestro terry ya yo ya le corté el terry para que ustedes vean miren sin dejarle costura nada al porte de nuestro molde ya de nuestro que hemos sacado lo original con su con su costura con todo listo me sacan así corta el terry ya está cortado como ustedes ven ahora qué vamos a hacer que viene después de aquí ustedes ya tienen todo preparado esto ahora es donde ustedes van a colocar el sesgo ya el sesgo pueden empezar por aquí a colocar de esta forma lo hirvana lo hirvana todito esto lo hirvana puntada larga por toda la parte no se les mueva y luego empiezan a coser el sesgo el sesgo como van a coser supongamos que empiezan por acá acá tienen dos costuras y abren así como hemos hecho el c de baños digo el c de cocina así lo abren y lo colocan de esta parte porque esto tiene que dar la vuelta y ahí va a quedar pero hagamos una cosa esta vez vamos a hacerlo por el lado derecho por este lado vamos a yo quiero que el final este lado me quede bien porque es lo que se va a notar esto va a ser tapado entonces yo voy a colocar mi sesgo bien unido lo hirvano como les digo porque se ha movido entonces empiezo por aquí por este lado de esta forma ahora el sesgo y empiezo a coser a coser por todo el contorno abro el sesgo abro el sesgo y empiezo a coser aquí es donde yo tengo que colocar tengo que colocar mi vamos a cortar de una vez te van a medir de esta forma y corta uno y dos uno y dos listo listo lo pueden sujetar con un alfiler de esta forma para que no se olvide de esta forma listo y qué van a hacer lo van a igual cuando van a coser van a coser por acá así de esta forma siguen cosiendo ustedes van a seguir cosiendo porque cuando va esto va a quedar adentro y esto va a doblar así que aquí es donde tienen que coser por todo el contorno con todo el contorno y por acá también está el elástico igual siguen cosiendo siguen siguen terminan por acá así hasta llegar aquí al fondo donde hemos iniciado de esta forma tiene que tiene que quedar una vez que ha quedado eso ustedes agarran su cinta bueno no tengo cinta ancha más ancha tengo esta entonces qué voy a hacer es ahí como esto ya queda así ya va a quedar de esta forma ustedes van a empezar por este lado igual manera y empiezan a recoger pueden ir banar de esta forma así así de esta forma es decir que el todito van a colocar por todo el contorno hasta llegar a esta parte no van a colocar nada entonces van a iniciar desde acá tienen razón disculpen inician desde esta esquina hacia adentro meten y empiezan desde ahí porque esta parte de arriba no va a tener no va a tener kiki esta cinta no va a tener este encaje ya empiezan a colocar por todo el contorno luego de esto recién viene la pasacinta la pasacinta viene que ustedes van a colocar listo ahora si viene ya está pasado acá y viene este viene por encima listo como está recogido va a quedar bien bonito y con eso ya estaríamos terminando listo y hasta aquí si viene la pasacinta aquí si viene para que quede bonito listo eso es todo lo que tienen que hacer ya después les voy a decir cómo me ha quedado el mío voy a seguir avanzando pero ustedes saben colocar ya este sesgo porque lo han hecho en el sede de cocina de vaquita se acuerdan igualito me colocan el sesgo el sesgo igualito solo que ahora ya después del sesgo ya viene viene mi encaje después de este encaje viene recién el pasacinta porque me debe de quedar así ya listo yo estoy haciendo con naranja y es por eso que estoy utilizando naranja para que combine listo señores hasta aquí debemos acabar hoy día yo lo voy a terminar listo hasta ahí nos quedamos listo hasta aquí Gracias por ver el video.